Lo que nosotros le pudimos manifestar, obviamente, es la crisis que nosotros venimos peleando hace cuatro años, no hace un día. En estos cuatro años se ha ido agudizando de manera muy profunda en estos últimos tiempos, en este último año, donde el vaciamiento sistemático de la salud ha sido atroz en salud pública. En este sentido, nosotros pudimos expresarle que, bueno, desde nuestro lugar, en el caso que tomara la decisión de asumir, en lo que pudiéramos acompañar, íbamos a acompañar, pero sí consideramos que habían ciertas medidas que se debían de tomar en cuanto a las horas extras, en cuanto también a los gestores, los equipos que él se armara de gente. Finalmente, pudimos manifestar también la crisis profunda, que había que resolver situaciones particulares y puntuales de algunos hospitales, no de todos, y la necesidad y la urgencia de garantizar salud pública en cuanto a medicación e insumos. Y el parque automotor, que es del 2019, que no se compran vehículos. Obviamente que esperamos que le vaya bien, porque si tenemos un ministro al que le va bien y que toma las decisiones acertadas, nos va a ir bien a todos. Bueno, ahora con el ministro ya asumido, imagino que la intención es poder reunirse para ya empezar a trabajar toda esta línea de esto, ¿no? Sí, la verdad que recién vengo del ministerio. Solicitamos en carácter urgente una reunión, porque hace mes y medio que estamos sin respuestas concretas a determinadas situaciones. Tenemos hoy el Hospital del Bolsón en una situación muy crítica, que está pidiendo que se cierren las actividades turísticas por no poder responder a la demanda sanitaria, teniendo en cuenta que están sin personal médico, que está en una situación muy compleja y no tienen privado tampoco para acudir la población. Están con colaboración de Chubut y de Bariloche, pero aún así sabemos que en la época turística el Bolsón es un lugar que se llena de muchísimos turistas. Necesitamos hablar del estado de ambulancia de acá de Viedma, del hospital de General Roca, la faltante de ginecólogos y pediatras en Zipoletti. Así que hay mucho de qué trabajar y de poder sanear en lo urgente esta situación. Aparte, al no haber oferta salarial también, todos sabemos que muchos me han hecho la consulta, que el gobernador dice que sobrepasamos la inflación. Esto en salud no es cierto. Nosotros hemos tenido una pérdida en los últimos años, como ustedes saben, de un 250% de nuestro salario. Esto no se ha recompuesto, o sea, si hemos tenido un alivio, hay que reconocer que de alguna manera ha habido un alivio en el salario, pero que sí se necesita la paritaria sectorial, se necesita recomponer para que no sigan renunciando los profesionales, pero también así que no se sigan desvinculando, porque ahora no es un problema solamente del sector médico, sino de otras profesiones que han optado por desvincularse, por renunciar y dado el salario tan bajo que percibe el trabajador de salud.